En las primeras horas del 13 de agosto de 1961, trabajadores de Alemania Oriental, flanqueados por soldados y policías, comenzaron a rasgar las calles y a erigir barreras en todo Berlín y sus alrededores. Esta noche marcó el comienzo de uno de los hitos más infames de la historia, el Muro de Berlín. La construcción del muro continuó en la siguiente década mientras separaba familias, cortaba barrios y dividía no solo a Alemania, sino al mundo. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que volver a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia unieron fuerzas con la Unión Soviética contra las potencias del eje. Después de derrotar a la Alemania nazi, cada una de las naciones victoriosas ocupó parte del país. La división iba a ser temporal, pero los antiguos aliados tenían desacuerdos sobre sus visiones para la Europa de la posguerra. Las potencias occidentales promovieron economías de mercado liberales, mientras que la Unión Soviética trató de rodearse de naciones comunistas obedientes, incluyendo una Alemania debilitada. A medida que sus relaciones se deterioraban, se formó la República Federal de Alemania en el oeste y los soviéticos crearon la República Democrática Alemana en el este. Los países satélites soviéticos restringieron el comercio y el paso y se formó una frontera prácticamente intransitable. Se conoció como la Cortina de Hierro. En la antigua capital alemana de Berlín, las cosas eran en sí muy complicadas. Aunque la ciudad estaba totalmente dentro del territorio de la RDA, el acuerdo de posguerra otorgó a los aliados la administración conjunta. Así, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia crearon un enclave demócrata en los distritos occidentales de Berlín. Aunque oficialmente se les prohibió a los alemanes del este salir del país en Berlín, era simplemente cuestión de caminar o tomar un metro, tranvía o autobús a la mitad occidental y luego viajar a Alemania occidental o más allá. Esta frontera abierta planteaba un problema para los líderes de la RDA. Habían apostado por representar la resistencia comunista contra Hitler y retrataron a la RFA como una continuación del régimen nazi. Mientras Estados Unidos y sus aliados invirtieron dinero en la reconstrucción de la RFA, la Unión Soviética extraía recursos del este como reparaciones de guerra y su economía planificada era aún menos competitiva. La vida en la RDA estaba bajo el ojo vigilante de la policía secreta, la Stasi, que con informantes y espionaje telefónico vigilaba a los ciudadanos por cualquier indicio de deslealtad. Si bien existía educación y asistencia médica gratuita en el este, el oeste se jactaba de más sueldos altos, bienes de consumo y libertad personal. Para 1961, cerca de 3,5 millones, casi el 20% de la población de la RDA se había ido, entre ellos muchos jóvenes profesionales. Para evitar más pérdidas, Alemania Oriental decidió cerrar la frontera y así llegó el Muro de Berlín. Extendiéndose por 43 kilómetros por Berlín y 112 a través de Alemania Oriental, la barrera inicial consistía en mallas y alambre de púas. Algunos berlineses escaparon saltando sobre el alambre o a través de las ventanas, pero cuando la pared se expandió, se hizo más difícil. Para 1965 se habían añadido 106 kilómetros de hormigón de 3,6 metros de altura, cubierto con una tubería lisa para evitar escaladas. En los siguientes años, la barrera se reforzó con abrojos, perros guardianes e incluso minas terrestres, junto con 302 miradores y 20 búnkers. Una valla paralela delimitaba una zona de 100 metros llamada la Franja de Muerte. Allí, todos los edificios se demolieron y el suelo se cubrió de arena para dar una línea de visión clara para los cientos de guardias con la orden de disparar a cualquiera que intentara cruzar. Sin embargo, casi 5,000 personas lograron huir de Alemania Oriental entre 1961 y 1989. Algunos eran diplomáticos o atletas que desertaron en el extranjero, pero otros eran ciudadanos comunes que cavaban túneles, nadaban por canales, volaban en globos e incluso estrellaban un tanque robado contra el muro. Sin embargo, el riesgo era grande. Más de 138 personas murieron al tratar de escapar, algunos por disparos a plena vista de los alemanes occidentales que no los podían ayudar. El muro estabilizó la economía de la RDA al retener su fuerza de trabajo, pero empañó su reputación convirtiéndose en un símbolo global de la represión comunista. Como parte de la reconciliación con el este, el Tratado Fundamental de 1972 reconoció de manera pragmática a Alemania Oriental, mientras que Alemania Occidental conservó la esperanza de la reunificación. Aunque el régimen oriental permitió poco a poco visitas familiares, intentó desalentar el ejercicio de esos derechos con un proceso burocrático arduo y con tarifas altas. Sin embargo, estaba abrumado por las solicitudes. A finales de la década de 1980, la liberalización de otros regímenes del bloque oriental causó manifestaciones masivas por libertad para viajar y democracia. En la tarde del 9 de noviembre de 1989, la RDA trató de calmar la tensión, facilitando permisos de viaje. Pero el anuncio trajo a miles de berlineses orientales a los puntos de cruce fronterizo del muro, obligando a los guardias sorprendidos a abrir las puertas inmediatamente. Las multitudes se regocijaron en Berlín Occidental, mientras la gente de ambos lados bailaba sobre la pared y otros comenzaron a demolerla con las herramientas que tenían a mano. Aunque los guardias fronterizos trataron inicialmente de mantener el orden, pronto quedó claro que los años de división habían terminado. Después de cuatro décadas, oficialmente, Alemania se reunificó en octubre de 1990 y la Unión Soviética cayó poco después. Hoy en día, algunas partes del muro siguen en pie como recordatorio de que cualquier obstáculo que impongamos para impedir la libertad, también lo podemos romper.